Buenas los que van entrando, vamos a ver si Juan nos manda la solicitud porque según lo que me dijo Juan, era la primera vez que lo iba a hacer, si no lo vamos a invitar vamos a ver si lo invitamos por acá Juan nos está guisa, ahí me aparece Tuma puede unirse dice Juan, a ver qué pasa, vamos otra vez Juan nos dice, acá lo tengo, agregar a ver y debería, en 3, 2, 1, Juan no te hice ahora sí me diste miedo no, no, pero no sé por qué no te veía tenés el cuadro torcido acomodá la cabeza no, no, es una broma del teléfono, del teléfono está bien, ¿cómo vas Juan? ¿todo bien? bien, todo bien, ¿vos? bien, ¿dónde estás? ¿en Mar del Plata? sí, yo estoy en Mar del Plata acá, disfrutando de la cuarentena solo en Mar del Plata sí, sí, sí vos trabajás en Neuquén, contale a la gente dónde laburás Juan es investigador del CONICET, también yo trabajo en un sí, un investigador particular porque trabaja en una empresa exactamente, trabajo en un centro de investigaciones que está en la provincia de Neuquén y bueno, digamos, el centro es un poco particular porque en vez de hacer investigación asociada a universidades y un poco más de esa temática, trabajamos mucho con empresas así que soy una especie de investigador en empresa claro, es un bicho raro dentro del sistema científico el sistema científico, pero necesario porque muchas veces hay cosas que por ahí a las empresas se les escapan y la colaboración entre la universidad el CONICET, la empresa hace que se hagan mejor las cosas que si cada uno las hace por su lado, me parece seguro, seguro bueno, antes de empezar a asustarnos con deteriorantes y patógenos Juan, a ver, yo siempre digo los alimentos fermentados son seguros pero Juan conoce una cantidad de casos pero claro, cuando uno los compara con la cantidad de kilos de litros que se consumen tal vez son relativamente, es tolerable o sea, y aparte no tenemos que olvidarnos que los alimentos fermentados no dejan de ser alimentos cualquier alimento se puede deteriorar y nos puede dar una intoxicación, una infección pero también por el hecho de que sean fermentados Juan, ahora lo vamos a empezar a desglosar que sean fermentados no les da como un manto de seguridad y de santidad porque sea fermentado no quiere decir que va a ser que es inocuo solamente por el hecho de ser fermentado y pueden pasar cosas y un poco como para hacer una pequeña introducción cuando uno habla de alimentos fermentados no es nada nuevo los alimentos fermentados son cosas que se hicieron desde que el hombre logró asentarse en comunidades y tener excedente de comidas una forma de conservarla era era fermentándola la fermentación primero fue accidental fue prueba y error y con el tiempo se fue depurando y nos fueron quedando y nos fueron llegando prácticas de fermentación que tienen un historial de consumo seguro es decir, hace muchos años que se consume kefir que se consume chucrut que se consume yogur y estos tienen una historia de traspaso de conocimiento y de buenas prácticas Juan nos va a hablar de buenas prácticas también de saber hacer las cosas y eso ha hecho que estos alimentos tengan un historial de consumo seguro más allá de siempre algunas cosas que pueden pasar como pueden pasar en cualquier otro alimento y yo creo que otros alimentos son igual más susceptibles al no tener la acidez de los fermentados pero la acidez sola tampoco esto significa todo y antes de empezar a hacerte algunas preguntas porque ya nos hicieron también muchas gracias lo que a mí me llama la atención y yo creo que a vos también te llama la atención y lo hemos hablado cuando nos hemos encontrado es que con esta moda de los fermentados muchas veces vemos que personas se largan a fermentar cualquier cosa y cuando yo digo cualquier cosa es hacer cualquier mezcla y dejarlas a buenas o a primeras o a meterle esto y meterle lo otro y ahí tenés dos opciones o tenés un laboratorio de microbiología que puede monitorear lo que estás haciendo que es lo que hace este restaurante Mugaritz en el País Vasco en el que hablábamos con Martín Rus que ellos hacen cosas nuevas cosas que nunca hicieron pero las están chequeando están viendo si no hay deteriorantes patógenos micotoxinas aminatiógenas pero esto cualquier persona no lo puede hacer entonces ¿qué es lo que te queda? y bueno te largas y eso puede ser un peligro entonces si nosotros nos empezamos a desviar de los alimentos fermentados tradicionales y empezamos a querer crear cosas por el hecho de innovar y no nos apoyamos en la microbiología puede pasar lo que pasó el año pasado en esta época que dos chicas comieron un humus que tenían un que dieron botulismo entonces bueno por eso ahora en mayo se cumple un año como justo si ahora en mayo se cumple un año de ese brote sí, sí sí, exacto entonces bueno lo trajimos un poco Juan para que nos cuente primero dos cosas ¿qué son? los alimentos se pueden deteriorar y ponerse feo o pueden nosotros podemos no ver nada y puede tener un patógeno que nos infecte ¿qué es entonces un deteriorante y un patógeno? ¿cómo vos los podrías definir? mirá una definición muy simple si querés es la mayor parte de los patógenos yo no los veo mientras que los alterantes sí los veo ¿no? entonces está bueno y otra definición es que el patógeno me enferma si yo lo ingiero y el de deterioro en principio no es decir un microorganismo patógeno como característica es una una bacteria o un moho o un virus por ejemplo también ahora está muy de moda hablar de hablar de virus en alimentos que provoca enfermedad ¿no? y tiene la particularidad como te decía que son como invisibles es decir yo no puedo predecir que un alimento tiene un microorganismo patógeno ¿ni si tiene el olor? Juan Martín a veces puede hay algunos que sí y otros que no no siempre pero en general en general el que provoca olor es más el alterante ¿no? el patógeno es más considerado como una especie de enemigo silencioso porque justamente eso tiene una característica que la mayor parte de las veces no altera las características organolépticas digamos del producto y yo no tengo manera de inferir su presencia mientras que el alterante justamente una de las características es que el desarrollo trae aparejado una alteración negativa del alimento ¿no? y ahí sí vos tenés una afección que puede ser desde la apariencia esto vos abrís la heladera y ves una fruta que tiene un hongo ¿sí? pero también puede alterar las características digamos nutricionales del producto ¿sí? esa es un poco la gran diferencia entre un patógeno y un alterante el alterante es el que está considerado o vinculado con la putrefacción del alimento concepto que vos también hablabas el otro día con Martín ¿sí? y el patógeno más con la salud claro que muchas veces esto de que esté fermentado putrefacto dijimos que es cultural pero con lo que no negociás es que si te puede enfermar o no te puede enfermar si te puede enfermar ya es algo no lo no diríamos y el otro de los conceptos y el otro de los conceptos importantes que si vamos a hablar de fermentación es el de cultivo iniciador o starter ¿no? que es como o el microorganismo útil según uno de microbiología habla de un patógeno de un alterante y de un microorganismo útil o del starter en ese caso es un microorganismo que vos a priori lo adicionás en forma intencional ¿no? con el objetivo claro de tener un resultado en este caso de lograr o de iniciar la fermentación Juan Martín yo cuando arranqué decíamos a ver la fermentación por lo general es un proceso o la mayoría de las fermentaciones que tenemos a la vuelta es un proceso que va a producir ácido láctico o puede producir etanol que son son sustancias que pueden inhibir a ciertos organismos pero también es importante decir que no todos los patógenos se inhiben por la acidez es decir que si estaban presentes en el material de partida no los voy a inhibir por la acidez claro tal cual vos pensá que si fuera así ningún patógeno podría atravesar digamos la barrera gastrointestinal o sea sería una barrera de protección para el 100% de los microorganismos y no es así digamos hay microorganismos que tienen una determinada tolerancia o adaptación al pH a la acidez a la cantidad de azúcar nunca lo había pensado así pero es verdad el estómago tiene un pH de 2 o sea que si nos enfermamos con algún microorganismo es porque el microorganismo resistió el pH 2 y una fermentación no te va a hacer de alguna manera llegó a provocar alguna enfermedad claro y que yo creo que el caso esté resonante porque uno dice si uno logra que una fermentación rápidamente se acidifique que el medio como cuando yo hago un yogur que ahora lo tengo un chucrut un kefir pero en este caso te acordás del hummus que querés contar un poquito qué es ese caso y por qué aparece ese patógeno porque yo creo que es el de los más resonantes los casos de botulismo cuando uno intenta es decir como decía vos una cosa es un producto fermentado por ejemplo como el yogur como el kefir si querés son los productos emblemáticos vinculados con la seguridad o la inocuidad por esto que vos contabas por el ácido láctico por el pH por los ácidos y demás por los mismos microorganismos que eso funcionan como soldados digamos adentro de un alimento y que están alerta cuando viene un patógeno están ahí luchando en la primera barrera por eso es muy importante trabajar con alimentos con bacterias vivas con starter el caso de lupus lo que digamos lo que ocurrió fue bueno en el mes de justamente el mes de mayo del 2019 dos hermanas en la ciudad de Buenos Aires se intoxican producto de la ingesta de un producto comercial un humus comercial en ese producto se halla lo que se conoce como toxina botulínica ¿era un producto comercial comercial o de estos artesanales que era comercial? es un producto no 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 un producto artesanal pero estaba en el mercado comercial es decir había entrado el circuito comercial después un poco vamos a hablar más adelante vamos a hablar de esto de este cambio de escala de querer hacerlo en casa pero venderlo pero terminar de montar eso fue un poco lo que debe haber sucedido es decir una cosa es cuando uno hace un producto para consumo personal y después cuando uno quiere cambiar de escala vamos a charlar ¿no? cuáles son las cosas que uno tiene que tener en cuenta este producto se encontraba en el mercado digamos a nivel comercial pero atrás por supuesto no tenía por ejemplo no tenía RNE que es un registro nacional de establecimiento o sea no había mucho respaldo desde el punto de vista de elaboración ¿no? lo que las autoridades sanitarias encuentran es una toxina se llama toxina botulínica cuyo agente es el Clostridium botulinum o sea es producida por una bacteria conocida como Clostridium botulinum esa bacteria la verdad que está casi en todos lados o sea está en el suelo en el polvo en la tierra en la soja es una bacteria que por sí sola no causa nada el problema es cuando encuentra un nicho o sea un ámbito adecuado para crecer y para poder producir esta toxina ¿cuál es ese ámbito? por ejemplo la ausencia de oxígeno esta es una bacteria que es anaeróbica o sea que cuando no hay oxígeno le gusta y puede crecer y formar esta toxina la buena noticia si pensamos en una pasta de garbanzos que es con lo que se hace el humus cuando uno la aprieta para hacer pasta y está eliminando el oxígeno ahora Juan ¿cómo? si yo para hacer esa pasta de humus usé garbanzos hervidos ¿cómo? ¿por qué puede haber llegado al tal vez porque después volví a tocar los garbanzos y volví a tocar la pasta un poco la contaminación ¿cómo puede llegar? ahí tenés dos factores vos tenés que pensar que esta bacteria produce por un lado la toxina puede ser que la toxina en muchos casos haya estado preformada en el alimento entonces cuando vos cocinás matás a la bacteria pero no a la toxina ¿sí? ah porque es resistente al calor es resistente a la temperatura tal cual y por otro lado esta bacteria como vos decís la matás con la temperatura pero tiene la capacidad de formar una estructura de resistencia que se llama esporo es como una especie de 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 hijo si querés una semilla claro que que eso sí es resistente a la temperatura y cuando esa semilla encuentra las condiciones en el humus por ejemplo donde no hay oxígeno tiene todo el tiempo del mundo para germinar y para poder producir después la la toxina en este caso en el alimento encontraron toxina preformada y otra cosa esta bacteria se inhibiría por acidez pero como el humus yo no le agregué nada para que le genere acidez le di las condiciones ¿cierto? yo reciente decía que la buena noticia es que el pH 4.6 es una barrera de sí y de no es decir de 4.6 para para pH inferior a 4.6 ¿sí? la bacteria no puede producir la toxina entonces es sumamente importante que en el proceso de elaboración uno monitore o controle el famoso pH y en este caso en este caso no da tanto lo mismo que uno monitore el pH más o menos bien o bien porque el punto es 4.6 ¿sí? no colégues estas tiritas de pH que me dicen 3 o 4 no me dan no me o sea si vos medís con la tirita y te da un pH 3 sí porque hay un rango entre 3 y 4.6 ¿no? pero si vos estás ahí que no sabes si es 4.6 4.8 realmente estás en un problema entonces cuando uno se pone a elaborar este tipo de producto lo ideal es tener las herramientas para poder medir la temperatura el pH la concentración de azúcares si hace falta y demás y más allá de eso son las buenas prácticas que vos decís que aplican a cualquier elaboración de fermentado en casa ¿qué serían las buenas prácticas? ¿cómo lo definís? mirá cuando uno habla de buenas prácticas habla de una serie de conductas digamos y no solo es para la elaboración de alimentos fermentados sino una buena práctica es por ejemplo no cortar un pedazo de carne cruda y cortar un tomate en la misma tabla eso es una buena práctica Juan preguntan si sabés cómo siguió el caso de estas chicas ¿se recuperaron? sí, sí se recuperaron las chicas se recuperaron la verdad que cuando se hizo una investigación del caso el producto estaba elaborado en una cocina de una casa en realidad en una oficina que estaba adaptado como cocina muy precario por supuesto no tenía habilitación y bueno era una cuestión casi obvia era una cuestión de escala digamos era casi obvia que tarde o temprano iba a tener algún tipo de problema y no solo la empresa elaboraba humus claro porque yo pienso yo si me pongo a hacer humus en mi casa que me haré medio kilo de garbanzo en dos minutos lo piso y le agrego jugo de limón recién alguien decía agregar jugo de limón y listo pero tal vez si yo tengo que hacer 20 kilos y soy una sola persona esa extensión del tiempo que es el cambio de escala voy a tener garbanzos ahí o pisado esperando y ese es el tiempo que le doy al bicho para que crezca y produzca cosas ¿cierto? el cambio de escala es ese es el tiempo que se estira sí ese es el famoso lote cuando uno habla de un lote una cosa es hacer un frasco para comer vos dos frascos para comer en tu casa cuando vos ya querés salir al mercado lo hacés rápido lo consumís rápido ¿no? cuando vos ya querés cambiar de escala salir al mercado y tener digamos otra llegada bueno la verdad es que uno debería cumplir digamos con los requisitos establecidos en la ley que hablan claramente de la aplicación de buenas prácticas por un lado y lo que es el rotulado por otro ¿no? realmente uno como consumidor debería poder tener acceso a eso un producto que cumpla con la normativa vigente bien volvamos a las buenas prácticas más o menos vos decías los consejos para hacer en casa porque estamos hablando de hacer cosas en casa en la hora de cuarentena estamos cerrados tenemos más tiempo no estamos hablando de hacer una pyme de fermentado eso podemos hablar después estamos hablando de hacerlo en casa digamos lo primero que uno tiene que como primera acción o primera medida es o recomendación es usar agua segura o agua potable ¿no? es decir tener en la casa tanto para hacer una preparación como para lavado de utensilios lavado de manos siempre se recomienda agua potable ¿está? eso por un lado por otro lado usar materia prima que sean de buena calidad nosotros como consumidores siempre tendemos al tomate está un poco con un hongo y le cortamos una parte o al queso que tiene un hongo le cortamos una parte y el resto lo consumimos digamos ¿no? o usar por ejemplo si uno va a comprar esto garbanzo poroto lo que fuera yo le llamo materia prima de buena calidad aquella que también tiene atrás una identificación y que puede ser rastreable si es que hay algún inconveniente ¿no? entonces agua potable materia prima de buena calidad lavado de manos fundamental la limpieza de manos la limpieza de la superficie donde uno va a trabajar el tema de evitar la contaminación cruzada ¿sí? de dedicarse un espacio y un tiempo para la elaboración del fermentado no da igual que vos estés fermentando y que el perro esté pasando por adelante o acariciar al gato o hacer las midanesas en el mismo momento que vos estás fermentando ¿sí? o estoy preparando hamburguesas y estoy mezclando y en el ratito y en el ratito que se macera hago otra cosa eso ahí eso sos o tengo una sola tabla en casa y corté una carne media jugosa y bueno y ahí nomás le hice así y puse otra cosa es decir contaminación cruzada es ¿no es cierto? hacer cosas a la vez con la misma cosa y no no es lavarse las manos no es lavarse por otro lado otra recomendación es siempre utilizar materiales que sean de grado alimenticio esto por ahí es difícil entender el concepto digamos porque uno usa por ahí lo que tiene en la casa ¿no? pero uno tiene que entender que hay materiales que ceden compuestos al alimento pueden ceder qué sé yo arsénico plomo cadmio mercurio algún tipo de compuesto entonces después hay una intoxicación producto de una cesión de un de un de un compuesto y no de una bacteria digamos ¿no? entonces siempre utilizar recipientes o utensilios de grado alimenticio eso como otra perdón alguien pregunta en el freezer cuánto dura el bicho generalmente el freezer no mata el freezer mantiene la viabilidad de cualquier microorganismo al contrario tal cual es lo que usamos en el laboratorio para mantener a las bacterias las congelamos el calor mata el frío no el frío preserva así que no se crean que cuando lo pusieron en el congelador se perdió la potencialidad Juan ¿qué materiales decís que pueden ceder estas estas instancias? a ver hay algunos materiales por ejemplo de barro viste algunas vasijas hay algunos materiales que son generalmente cuando uno va a comprar los materiales la etiqueta dice apto para uso alimentario ¿no? eso hay que tenerlo muy presente viste como por ejemplo los tuppers que dicen apto para microondas y otros que no esto es lo mismo digamos ¿no? hay muchos materiales que son hechos en forma artesanal que por ahí tienen pinturas ¿no? tienen algún tipo de dibujo y eso eso puede ceder digamos al alimento siempre hay que trabajar vidrio cuestiones que sean inertes de alguna manera ¿no? eso es como son cosas muy lindas artesanales pero son de adorno no deberían usarse para totalmente no deberían usarse para contacto con alimento totalmente yo le quería contar también a la gente que Juan pertenece a lo que se llama la red de seguridad alimentaria ¿cierto? ¿se llama así? ¿conicet? sí ¿querés contar más o menos de qué se trata esa red? la red de seguridad alimentaria es una como el nombre le indica una red que se creó hace unos cuatro o cinco años y el objetivo era en su momento era tratar de dar soporte científico-técnico ¿sí? a en primera instancia a los gestores de riesgo o sea a los a los entes encargados de legislar y de tomar decisiones en Argentina la verdad que esto después se amplió y digamos se emiten informes científico-tecnológicos para industrias para gestores de riesgo para 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 municipalidades para la cámara para diputados digamos básicamente lo que hacemos es hay un tema puntual que convoca a la gente se buscan los expertos en toda Argentina que tienen capacidad para dar solución a ese tema se escribe un informe se entrega el informe y el equipo se disuelve ¿no? es un un sistema que tenemos de dar soluciones digamos o respaldo científico-tecnológico en forma rápida no a través de una persona sino a través de un grupo de investigadores sí, Juan y sabés que la otra vez después de la de la charla con Martín Russo se contactó una chica que es una cocinera coreana que hace kimchi esta comida coreana aparentemente muy buena haciéndolo y ella dice que lo quería me preguntaba yo más o menos la guié porque la verdad que no después te la voy a derivar a vos con tu permiso que ella quería saber cómo poder hacer para vender kimchi comercialmente en un supermercado claro más allá del RNA que después lo vas a explicar qué es yo le decía que no ese alimento no figura en el código alimentario argentino ¿no es cierto? ¿cómo funciona? ¿cómo debería ser que un alimento fermentado que no esté amparado no esté codificado en el código uno tenga ese pasaje a ese estadio de estar admitido ¿cómo es? el código alimentario argentino es un código que es bastante dinámico en el sentido que tanto los particulares ¿no? como las provincias pueden hacer presentaciones es decir el kimchi no está bueno lo que hay que hacer es hacer una presentación a la CONAL que es la Comisión Nacional de Alimentos para que justamente se discuta el tema y a partir de esa discusión se digamos se tome la decisión de incorporar ese producto al código alimentario argentino la presentación la puede hacer un particular o la puede hacer una provincia avalando al particular o sea el particular debería ir a la persona responsable por ejemplo puede ser el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agroindustria de la provincia donde ella está donde vive digamos donde va a radicar el emprendimiento y ella va a hacer la presentación a la CONAL la CONAL hace digamos todo el estudio de caso ¿sí? por supuesto que se solicita un montón de información científica y demás y después de varios pasos eso va a una consulta pública y finalmente va al Código Alimentario Argentino es verdad que vos no digamos no se podría comercializar un producto si primero no está descripto en el Código Alimentario ¿sí? por ejemplo en estos momentos se está discutiendo o hasta hace unos meses se estaba discutiendo la inclusión de la kombucha porque la kombucha si mal no recuerdo está como expresamente excluida del Código Alimentario ¿no es cierto? el tema de la kombucha la kombucha se hizo una presentación hace varios años no recuerdo cuántos entre paréntesis alguien pregunta si el Kefir está en el Código Alimentario después vamos a hacer un comentario está el de leche pero no está el de agua claro después lo comentamos tal hace un par de años se hizo una porque el Código Alimentario lo que tiene que hacer es regular lo que hay en el mercado entonces no puede salir a prohibir digamos si querés entonces si ve que este producto está en el mercado lo que el Código tiene que hacer es adaptarse a la realidad del mercado y sentarse a estudiar hay un perfil que nos dice que sí que la kombucha está prohibida es verdad está expresamente prohibida porque hubo unos casos de alergia creo sí pero por ejemplo en lo que te decía en este momento se tomó en Brasil está permitido Brasil tiene la legislación para kombucha entonces se está tomando como modelo la legislación brasileña para justamente discutir y ver bueno a ver porque uno puede prohibir por prohibir o puede prohibir hasta tener evidencias de qué es lo que va a solicitar para que cumpla con los requerimientos determinados entonces eso es lo que se está haciendo ahora se está estudiando bueno lo vamos a incluir en el código sí qué vamos a pedir y eso es lo que se está se está trabajando la red de seguridad alimentaria está dentro de la conal digamos tiene una pata dentro de la conal perdón vamos a hacer porque varios preguntaron qué es la kombucha la kombucha es un pariente del kefir de agua podríamos decir porque es un musílago es como si uno lo ve es como sería parecería una tortilla son varias capas que es un hongo y bacterias hay gluconobacter acetobacter produce alcohol y un poco de acético en cierto es diríamos que es es un pariente del del kefir pero en vez de darle agua se le da té por eso se dice té de kombucha ese hongo y esas bacterias fermentan el té y producen en principio una gran cantidad de antioxidantes pero también producen como producen tanta cantidad de compuestos algunos de esos se han descripto que pueden ser dar ciertas alergias lo cual no quiere decir que a todo el mundo le va a dar pero por eso uno lo tiene que ir probando de a poco y ve si le sienta pero la kombucha en principio ¿puedo decir que está haciendo la CONAL que está discutiendo la kombucha? o sea se hizo una presentación que fue en la creo que la última o la anteúltima no recuerdo bien no se llegó a discutir digamos como que lo que se dijo que faltaba algún tipo de evidencia para empezar a discutir entonces al solicitante se le dijo mira trae esta información que está faltando y la volvemos a discutir o sea está ahí que entra y que sale pero es un tema que claramente si no es este año el que viene va a estar sobre tablas y lo van a discutir para un lado o para el otro porque uno lo que tiene que entender Gaby es que una de las cosas que tiene que tener por ejemplo el rotulado de un alimento es la denominación de venta que justamente es cuando vos de kombucha tenés que decir dice se del alimento que cumple con las condiciones ta 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 entonces hasta que no se se defina más o menos cuáles son las condiciones que definen a una kombucha por ejemplo el pH la composición claro ahí está cómo van a ser con la composición si cada kombucha que vos agarrás tiene una microbiología diferente cómo eso me parece el kit porque a ver cuando hablamos de yogur es un fermentado pero definido tiene Reptococcus termophilus y Lactobacillus vulgari cómo se haría con un fermentado que no conocemos a priori la composición y aunque la conozcamos de acá a un mes yo lo voy a seguir fermentando y puede ir cambiando entonces ¿qué te parece a vos? ¿cuáles pueden ser los otros? no sé si con el celo de Brasil ¿qué es lo que pide Brasil? yo no creo que vayan por el lado de la microbiota de la microbiología del producto sino por las características de pH de ausencia de determinados compuestos porque por ejemplo el caso del vino el vino también es un producto que en algún lado tiene un grupo microbiano en otros otro ¿no? porque algo que no mencionamos pero el vino cuando se comercializa ya no tiene microorganismo o sí o tiene todavía no, no bueno digo pero por ejemplo algo que vos que no mencionamos es que hay fermentaciones que son por ejemplo espontáneas otras que son dirigidas ¿no? entonces no es lo mismo que vos inocules o uses grupos bacterianos o microbianos para poner a un producto y hacer el yogur un salamín un queso o el pan a que lo hagas de manera espontánea digamos ¿no? yo creo que eso no creo que vayan tan fino a definir cuáles son los grupos microbianos que tienen que estar sino a las características de pH y de uso aquí aquí alguien pregunta y mientras tanto mientras estudia dice ¿se comercializa la kombucha? y esto creo que nos puede dar pie este es un tema que Juan le pone un poco los pelos de punta a veces pero tomate algo tomate un clonacepancito que tengas ahí al lado a ver déjame que cuente un poquitito y después después entra hay muchos alimentos fermentados que por supuesto no están definidos microbiológicamente no sabemos exactamente que tienen que los producimos igual que los consumimos en el ámbito familiar o que yo te doy un poquitito a vos como quien hace un guiso y te pasa un plato bajo ese paraguas caen me parece a mí todos los que los que hacemos fermentado o pequeños productores que hacen y lo venden de primera mano o por ejemplo restaurantes que los producen y los y los sirven como el caso de Martín Bruce es decir donde no hay una gran distancia en tiempo y en espacio desde donde se produce a donde se consume yo le puedo comprar una persona que hace supermentado que lo conozco que lo hace que lo produce históricamente lo viene produciendo y no se separa la cadena ¿no es cierto? de transporte entre la persona entre el productor y el consumidor pero muchas veces y vos Juan tenés mucha experiencia en esto entramos a un localcito y vemos entre todas las cosas que se ofertan fermentados que tienen una hermosa etiqueta muy vintage muy linda pero que no sabemos quién los hizo no sabemos hace cuánto tiempo está ahí están fuera de la heladera es decir como que se perdió esa cosa que hay entre el productor y el consumidor que para mí es totalmente válido cuando alguien lo hace lo sabe hacer y me lo vende o me lo sirve en un restaurante pero el hecho de como decíamos como me va bien hago 500 litros lo embotello así nomás y lo empiezo a repartir en distintos negocios me parece que ahí empieza a desdibujarse el límite de lo seguro y lo inseguro y es donde entra este famoso si lo quiero hacer de esa forma tengo que posicionar un RNE todo tuyo mirá yo te voy a contarte un dato que es dato es información como dicen no es opinión no es opinión no es opinión en Argentina y en el mundo es algo parecido pero en Argentina el 40% de los brotes de intoxicación por alimento que se reportan tienen su origen en el hogar eso es un dato vinculado hablo de alimentos en general no de fermentados digo de alimentos en general que nos indica eso que como consumidores tenemos que trabajar en buenas prácticas es decir que todavía cometemos errores de no lavarnos las manos de no usar materia prima de buena calidad de la contaminación cruzada de ese tipo de cuestiones porque si no como se explica que el 40% de los casos reportados tengan su origen en el hogar ¿sí? claro la responsabilidad es nuestra bastante nuestra todavía eso por un lado entonces uno dice bueno uno podría decir puertas para adentro la responsabilidad es nuestra ahora puertas para afuera yo tengo que tener doble responsabilidad porque voy a comercializar un producto cuando me cruzo la calle con lo primero que me encuentro es con la legislación digamos uno lamentablemente lamentablemente uno tiene que leer leamos la legislación saber que eso existe saber que hay unas pautas de comercialización y si nos vamos a embarcar en el negocio ese de la comercialización tenemos que estar de acuerdo y cumplirlas y a mí a veces me preguntan bueno pero yo lo voy a comercializar por internet o lo voy a comercializar por en una feria digamos ¿no? claro y la realidad es que los alimentos que se comercializan vía web deben cumplir también con toda la reglamentación y con toda la legislación vigente al igual que si uno lo vendiera en una cadena de supermercado o donde fuera ¿no? entonces ahí es donde no es que yo me pongo los pelos de punta sino que trato de de hacer docencia y de explicar a la gente una cosa tan sencilla como la importancia de leer el rótulo porque el rótulo de un alimento nos dice todo digamos es es el rótulo es la presión claro tiene que tener rótulo desde el vamos tiene que tener un rótulo porque la ley dice que todo alimento que se comercialice no todo porque por supuesto hay excepciones y cuando vas a comprar un cuarto de pan el pan ese no tiene un rótulo no hay alimentos que se consumen rápidamente por ejemplo hay algunos productos que no requieren del rótulo y la otra cuestión es el tema de la intolerancia o las alergias es decir el rótulo yo digo que es la principal vía de comunicación entre el elaborador y el consumidor es como nos comunicamos ¿si? entonces si yo voy a comprar un producto y tengo una intolerancia o tengo una alergia tengo que saber si ese producto que tiene y si yo lo puedo consumir o no ¿si? desde ahí para abajo con todas las cuestiones que indica la ley que tiene que tener un rótulo lo que te contaba la denominación de origen la lista de ingredientes el contenido la fecha de vencimiento y fundamental esto que hablamos hoy el RNE que es el registro nacional de establecimiento ¿no? que es el el DNI si querés del elaborador es decir eso me habla de todo alimento tiene que ser elaborado en un establecimiento que esté aprobado ¿es así? si es así si no lo hago en casa lo hago en casa o lo hago y lo sirvo como puedo hacer como se prepara comida calculo un establecimiento eso sí está habilitado perfecto y después hay hay otra sigla que es el RNPA que por ahí está bueno aclararlo que no es lo mismo que el RNE que es primero vos tenés que habilitar un establecimiento ¿no? RNE y después ese establecimiento te lo van a habilitar para elaborar determinada cuestión alimento 1 alimento 2 alimento 3 cada uno de esos alimentos tienen un RNPA Registro Nacional de Producto Alimenticio ¿sí? ese no es necesario este no es obligatorio declararlo ¿no es cierto? no es obligatorio si está mejor vos lo podés solicitar vos por ejemplo a través de la página de la ANMAT vos podés googlear y la página de la ANMAT podés entrar por RNE o por producto y te dice si está habilitado para comercializar el producto que vos querés averiguar digamos pero el RNE es obligatorio declarar en el envase y el RNPA no perfecto y sí yo creo que eso es dada esta moda que se ha dado con los fermentados yo creo que lo que hay que rescatar es eso que no por el hecho de ser no por ser ácido va a ser seguro porque ya dijimos que hay microorganismos patógenos que si estaban presentes al momento de elaborarlo pueden sobrevivir a la fermentación como sobreviven al pasaje por el estómago por lo tanto ahí es donde entra es donde entran las buenas prácticas es decir agotar las instancias para que si ese microorganismo esté presente yo lo pueda haber eliminado eso es una cuestión después podemos discutir industrializado o industrial versus artesanal digamos podemos hacer una charla específicamente de eso pero el hecho de que el producto sea elaborado en una industria donde vos sabés que está por ejemplo que tiene un establecimiento elaborador que está aprobado para eso que aplica buenas prácticas en muchos casos tienen sistemas integrados de gestión de la calidad entonces eso de alguna manera te garantiza que el producto sea inocuo por supuesto que hay desvíos y que puede haber problemas ¿no? sí pero a ver está bueno lo que sacaste porque ahora hay como una lamentable grieta si uno puede decir o lamentable dicotomía entre lo artesanal y lo industrial parece que todo lo industrial es malo y todo lo artesanal es bueno o está santificado y yo en mi casa artesanalmente puedo producir venenos o cosas que nutricionalmente estén mal o me puedo contaminar y en la industria también ha pasado la diferencia es que la industria tiene trazabilidad yo puedo saber de dónde viene yo puedo rastrear la partida yo puedo dar un aviso como a veces da el ANMAT se retira del mercado tal lote por tal cosa yo creo que esta cosa de industria versus artesanal me parece lamentable porque se meten como decimos todos los gatos a la misma bolsa y se pueden hacer cosas muy bien en la industria muy bien en la forma artesanal y se pueden hacer cosas muy malas en la industria y muy malas de cosas artesanales entonces yo creo que lo que uno tiene que fijarse es las cosas que tienen cómo fueron hechas quién las hizo pero no no el techo de que la hizo uno u otro va a ser bueno o malo hay que ir un poquito más con el criterio y con la y con la lupa mirá yo recuerdo un caso que nos tocó el año pasado fin del año pasado en el laboratorio vos todos conocen vos conocés el famoso queso azul el queso roquefort ¿bien? sí en la industria ese queso se hace utilizando como bien contaba Martín el otro día te verás que él contó que traía una cepa de aspergillus de Corea sí el aspergillus orisae para hacer el koshi exactamente para hacer el queso roquefort se utiliza otro aspergillus perdón otro modo que se llama penicillium roqueforti penicillium roqueforti sí el penicillium roqueforti tiene la digamos como vos sabés es una entidad biológica y las cepas o los cultivos o la digamos cada cada cultivo de penicillium roqueforti tiene la particularidad o no de producir un metabolito que es la roquefortina que es una micotoxina ajá explícale qué es una micotoxina qué es una micotoxina es un compuesto un metabolito que produce un hongo un mo nosotros decimos hongo al hongo filamentoso al que es al que es peludo digamos ¿no? al que tiene micelio sí al que tiene micelio claro al que tiene micelio entonces hay algunos de esos mo que en función de su crecimiento pueden producir estos metabolitos o estos compuestos que en muchos casos son tóxicos para el hombre en algunos casos pueden producir cáncer sí porque se van acumulando en el hígado cuando uno consume alimentos con micotoxina por lo que tengo entendido se acumulan en el hígado y hasta pueden producir cáncer a largo plazo hay unos que son hay unos que son neurotóxicos otros que son hepatotóxicos ahí digamos tienen múltiples efectos ¿no? entonces esta empresa nosotros la fuimos a visitar digamos donde ellos vendían los quesos había digamos mucha gente tenía sintomatología y estaba digamos complicada desde el punto de vista de salud hicimos el estudio epidemiológico dimos con esta empresa y ellos habían cambiado el starter este Penicillium roqueforti habían dejado de utilizar el cultivo comercial digamos el que uno compra con trazabilidad como decíamos recién para hacer el queso por un Penicillium roqueforti que tenía el abuelo de uno de los dueños en su casa que era un Penicillium roqueforti que se lo había dado el abuelo del abuelo del abuelo que seguramente es un queso muy rico muy artesanal pero que no había estado estudiado para que no produzca porque los cultivos los cultivos que finalmente se usan como starter que llegan a gran escala a producirse se les hace todo un estudio de que no produzcan cosas tóxicas bueno y estas cosas por ahí artesanal uno no lo puede manipular totalmente entonces digo fíjate como desde el desconocimiento porque uno dice bueno pero dejo este cultivo uso este otro si es lo mismo y la verdad es que que no es lo mismo entonces resulta muy importante tener eso ¿no? decir bueno de dónde uno obtiene o de dónde saca ese cultivo que yo voy a usar para hacer un producto fermentado viene de la familia lo compré tiene trazabilidad sé de dónde proviene sé que no va a producir ningún compuesto tóxico eso es muy importante Juan y el tema también se ha puesto un poco de moda para hacer fermentados con leche para hacer yogur para hacer kefir de leche el uso de leche cruda que la gente dice bueno la pasteurizo en casa ¿qué opinión a vos te merece el querer reavivar el uso de leche cruda porque la leche de la industria es lo otro? Mirá la opinión que me merece no no yo no puedo estar de ninguna manera a favor del empleo de leche cruda entiendo que en muchos lugares se sigue utilizando mismo en el laboratorio nosotros tenemos personal que por ejemplo vivía en Córdoba vivía en las provincias y allá las chicas me dicen mirá nosotros vamos y usamos hacemos dulce de leche con leche cabra el queso con leche cabra sin pasteurizar hay muchos hay lugares hay familias hay tambos pequeños que lo hacen lo que a mí me parece que no se puede escalar no se puede no no de ninguna manera de ninguna manera digamos hay que tener presente que así uno diga yo lo caliento en casa yo lo pasteurizo en casa digamos si uno va a hacer alimentos fermentados en el hogar mi recomendación mi recomendación es usar leche segura o sea leche pasteurizada sí y aparte yo siempre les digo miren hay una cosa muy sencilla porque la gente dice no la leche inducha tiene antibióticos y qué sé yo y esto no es hacer es una obviedad es decir mirá ponela a fermentar hace yogur en tu casa si se fermentó esa leche no puede tener antibióticos porque hubiera inhibido las bacterias del yogur o las bacterias del kefir entonces la mejor prueba casera de que la leche no tiene antibióticos es si fermenta es una y además es más caro es más caro el antibiótico que la leche es más caro el collar que el perro exacto no sería sería común es el mismo mito que los pollos los pollos están alimentados con hormonas digamos si vos vas a la industria lo que se paga por kilo de carne o por litro de leche comparado con lo que vale si querés el antibiótico no tiene razón de ser digamos no está cierto no 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 que antes hubiese usado como una mala práctica hoy digamos las industrias están recontra certificadas exportan a un montón de lugares digamos tienen lo que te contaba sistemas de gestión de calidad integrada y eso no está permitido entonces las industrias no lo pueden usar Juan acá Julieta pregunta si leche pasteurizada es lo mismo que ultra pasteurizada o sea la de sachet y la de cajita querés explicarlo vos que te lo explico yo no como quieras dale dale no a ver no quiero meter la pata una pasteurización es un tratamiento térmico más suave que me permite eliminar los microorganismos patógenos inseguros pero le deja una baja carga de microorganismos que son inocuos esa leche tiene que bien en sachet hay que mantenerla en la heladera para que esos microorganismos inocuos no crezcan y la deterioren pero no son microorganismos que nos pueden enfermar la leche ultra ht ultra alta pasteurizada que viene en cajita que está afuera de la heladera por eso la gente dice pero como la de sachet va en la heladera y la otra puede quedar afuera si no te lo explican es difícil esa leche UHT tiene un tratamiento térmico más fuerte más riguroso que hace que se eliminen no solo los patógenos sino los deteriorantes y puede quedar a temperatura ambiente y no se va a deteriorar es así coincidís o como lo es así es una cuestión de tratamiento térmico a veces uno puede creer que la leche de caja tiene conservante y la desachenó por decirte digamos que todo lo que está fuera de la heladera lo que hay que conservarlo fuera de la heladera es porque tiene alguna gente malo o de conservante o lo que fuera y en este caso solamente está relacionado con la con digamos con cuán violento es ese tratamiento térmico es una cuestión de temperatura a tiempo exacto yo hace justamente lo que decías de los conservantes también es otro mito que la leche tiene conservantes yo hace unas semanas hice un posteo a partir de una empresa que promocionaba que su leche decía sin conservantes y eso a mí me pareció una jugada lamentable porque cuando vos decís eso primero que no se puede decir que una leche no se puede hacer esos alegatos de las cosas que no tiene y segundo porque psicológicamente sabés estás induciendo a pensar que otras leches sí tienen conservantes entonces levantás una falsa alarma que hace un falso mito de que la leche pudiera tener conservantes el tratamiento térmico es el único conservante entonces esta famosa leche de las tres las tres trillitas de oro siguen promocionando que la leche hice sin conservantes yo me cansé de conectar a Arles y me comuniqué con ellos y realmente la leche de las tres niñas me apuntan acá Jackie es verdad por la cuestión que muchas veces no tengo problema en decirlo aparte porque es una verdad lo que estoy diciendo no ninguna leche tiene conservantes me pareció una publicidad lamentable para hacer ruido para parece contra otras empresas la verdad que no me parece que no suma no suma mira ahí yo creo que digamos lo que nosotros tenemos que trabajar si querés como investigadores como profesionales como educadores es justamente en la comunicación a mí a veces me pasa que es un ejemplo similar cuando vas y encontrás aceites que dicen libre de colesterol ¿sí? claro dando a entender que hay otro que puede tener y pasa algo parecido cuando a mí me gusta mucho ir a las dietéticas por ejemplo a ver qué productos hay qué productos nuevos qué se está comercializando y encuentro muchos productos con el rótulo de con probióticos esto ya lo hemos hablado entonces eso es otra cosa que la población digamos tiene que tiene que conocer digamos nosotros tenemos que enseñar que que es que un producto tenga tenga probióticos cuando puede decir con probióticos no porque parece que hoy cualquier producto yo le puedo poner con probióticos o cualquiera habla de que un fermentado tiene probióticos entonces me parece que hay una confusión muy grande y que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en eso en poner en valor aquellos que realmente son probióticos y bueno y trabajar sobre los que dicen que tienen probióticos y no es así sí sí porque me parece que en definitiva el perjudicado es el consumidor que compra de buena fe solamente rápidamente para decirlo en Argentina para que un producto diga con probióticos tiene que cumplir lo que dice el artículo 1389 del código alimentario para eso tiene que ser evaluado por una comisión especial donde le tienen que presentar la identidad del microorganismo y los efectos los estudios en humanos hechos para ese microorganismo acá alguien me dice que dice hay cosméticos que dice compro bióticos eso es el extremo del viva la pepa viva la pepa a ver no quiere decir que haya cosméticos que tengan microorganismos que van a estar muertos y que puedan tener un efecto en la piel eso de acá a poco lo vamos a llamar postbióticos son microorganismos que no están vivos pero que pueden tener efectos pero yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre si no nunca sabemos de qué de qué estamos hablando y alguien acá preguntó recién no tiene demasiado que ver pero se lo vamos a contestar decía qué significa una leche homogeneizada la leche tiene materia grasa y esas materias grasas son como unos glóbulitos que pueden flotar homogeneizar significa que se le somete a un proceso se la hace pasar a través de unas válvulas que hace que los glóbulos sean muy chiquititos queden integrados en el líquido y que cuando la leche esté parada no flote homogeneizadas es decir que están homogéneamente distribuidos en todo el líquido de la leche Andy Cravero me dice soy Andrea Cravero un saludo la conozco dejame porque por ahí se me parece que se nos va a acabar el tiempo si estamos en la recta final decimos qué quieras decir que vos dijiste que te fueran haciendo preguntas a la gente y había una pregunta que me parecía que era bastante interesante por ahí la persona está conectada y estaría bueno que le respondamos no recuerdo exactamente cómo era la pregunta pero creo que decía que ella fermentaba el vino y se le formaba es fermentaba el vino y se le formaba una película blanca en la superficie del producto ¿sí? sí eso es digamos la explicación de esa película blanca y además era de forma recurrente esa cuando uno elabora vino artesanal digamos a poca escala en la casa en general en general digamos hay una corriente de tratar de hacerlo lo más natural posible y de no agregarle ningún conservante ¿no? producto de no agregarle ningún conservante es que aparece este velo que pueden ser o bacterias ácidoacéticas o levaduras ¿sí? entonces la recomendación que yo puedo dar es y eso aparece porque arriba en la capa superficial del vino hay presencia de oxígeno y estas bacterias o esta levadura le gusta el oxígeno entonces crecen ahí ¿qué solución le podemos dar? no hay otra que agregarle metabisulfito de potasio que es un conservante pero casi que no hay otra metabisulfito de potasio bien nos quedan un par de minutos como para para redondear yo diría a ver los fermentados son una familia enorme algunos tienen bacterias vivas otras las bacterias se murieron como el pan de masa madre otras las bacterias se sacaron como el vino es decir es un universo enorme yo creo que si hablamos de los más clásicos los que hemos preparado en cuarentena yogur kefir chucrut kombucha estos tienen una tradición de ser seguros un historial de ser seguros por lo tanto yo me abstendría de largarme a fermentar cosas que nunca se hicieron por el hecho de innovar porque si no tengo un laboratorio microbiológico el control de calidad me puedo mandar cualquier macano entonces mantengamos a los fermentados con el historial que tienen de alimentos seguros si queremos innovar tenemos que hacerlo al lado de un profesional que nos pueda medir la acidez que no haya micotoxinas que no haya patógenos que no haya toda la lista de patógenos que no hay un proceso fermentar en casa a lo sumo fermento y si soy un antiguo o algo artesanal lo vendo pero de mano directa es como estoy citando un plato de comida que como yo pero poner las barbas en remojo cuando uno venía haciendo 5 litros y paso a hacer 1000 litros y lo distribuyo en 50 dietéticas de 4 ciudades donde no tuve en cuenta la cadena de frío las condiciones el tiempo que paso yo para hacer medio kilo de humus demoro un tiempo pero para hacer 20 kilos demoro más tiempo ahí le doy tiempo a los bichos a desamoyables y las buenas prácticas que vos nombrabas de buenas prácticas de manufactura que no se tienen que y bueno y si a mí me va bien haciendo esto y lo quiero escalar tendré que adecuarme a la legislación que es un poco de ahí no deberíamos salir no sé si querés agregar algo más la gente te puede no no con preguntas con cosas si ningún problema lo que necesito me parece que por ahí esto es digamos un espacio que está bueno de intercambio de interacción me parece que lo más enriquecedor son las preguntas de la gente las dudas así que por mi parte yo estoy abierto después si querés le podemos compartir mi correo electrónico alguien dice que íbamos a explicar que FIR en el código alimentario que FIR está el de leche está está incluido el de agua hay una chica de Córdoba que me contactó hace un tiempo ella preparó toda la documentación me fue pidiendo cosas yo le he mandado material y esa chica hizo la presentación al INAL que lo hizo los primeros días de marzo ahora con todo esto no sé en qué en qué habrá quedado pero es probable que de acá a futuro tengamos la kombucha tengamos al que FIR de agua también en el código alimentario como tenemos hoy el yogur y el que FIR de leche el chucrut no sé si está en el código tenés idea si está debería estar o no si debería estar porque digamos viste que el chucrut industrializado se pasteuriza claro se pasteuriza se pasteuriza entonces no tiene tantos riesgos bien para no quedar hablando en el aire como locos te mando un abrazo y me prometiste ventreja cuando vaya no me lo olvido dale bueno gracias por la invitación a vos bueno a toda la gente que se unió y ya te digo estoy a disposición para lo que necesiten bueno Juan un abrazo grande chau Gabriel chau 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 chau